No obstante, al llamado de Ricardo de la Rosa Ruiz, vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del IFE, en el estado de Quintana Roo, para que los más de 28.000 electores registrados en el noveno municipio, según el último padrón electoral, soliciten la expedición de su nueva credencial, ya que no pertenecen a la sección electoral 0209, sino que a la 0949 de reciente creación, hoy los solicitantes han reventado en contra del personal del organismo de cuestiones electorales por el tortuguismo y marcada deficiencia que allí impera. Hasta llegar a la entrada me avisan que ya no hay fichas, o sea, las fichas acabaron antes de las 8 y perdí dos días de trabajo. Ahora tengo que volver a ir, la gente me dice que tengo que llegar a las 2 de la mañana. Es increíble porque, pues, no todos tenemos el tiempo para hacer ese tipo de cosas. Solo otorgan 55 plazas, tickets para entrar, cuando la cola para las 8 de la mañana, o sea, dos horas después ya tienes 100 personas en la cola. Entonces, aquí se puede trabajar de dos maneras. O reduces el número diario, para que la gente no esté esperando y perdiendo su día de trabajo, o pones dos o tres personas más que atiendan, espacio tienes, pones una fila de asientos al frente y tres o cuatro personas que atiendan. Una para recepcionar las credenciales que tienen que recoger, y las otras dos o tres para atender a las personas que solicitan una nueva identificación. Y es que en estos primeros días, el módulo que tiene el IFE en las instalaciones de la Canaco en esta localidad, lució abarrotada desde las 6 de la mañana. Se observó largas filas de ciudadanos que deseaban actualizar su credencial. Según el último padrón electoral, son más de 28 mil electores que existen en el noveno municipio, mismos que ya dejaron de pertenecer a la sección 0209 para ser parte ya de la 0949. Pero solo se entregarán por día 55 fichas para hacer el trámite. Solo hay dos empleados, y lo más grave es que para atender a un ciudadano se llevan hasta media hora. Motivo por el cual se hizo presente la desesperación y molestia, principalmente de las personas que esperan su turno, hasta por tres horas, para que al final de cuentas les dijeran que ya no hay fichas. En ella viene, hasta ahorita ella le cansa de estar ahí, pero también la atende. También viene, ya en despacho del señor y yo, en ella, ella ya está tan, me cansa de estar ahí. ¿Ya la atendieron? No, todavía. Desde las 6 de la mañana. ¿Qué hora es ahorita? La 1. ¿Ya la atendieron? No, me tocó la ficha 49 y apenas va a la 24. Entonces, un día, perdemos un día de trabajo por estar esperando aquí. Con imágenes de Roger Mora para Promovisión Francisco Canul.